Hola, soy Ángel Montero y en esta ocasión vamos a hablar de otro tema bastante curioso, que es las actitudes que nos impiden dibujar mejor. Pues sí, efectivamente, muchas veces dibujar mejor de lo que lo hacemos realmente depende muchas veces no de aptitud, sino de actitud. Mirad, el tema del dibujo en esto de aprender a pintar, lo sabéis, pero sé que no lo planteáis realmente todo lo serio que se debe de plantear este tema. Yo sé que el que quiere aprender a pintar, normalmente el aficionado que quiere aprender a pintar, no quiere saber nada de tener que aprender a dibujar. Es como diríamos, es como el aficionado a la música, ¿no? Ese que se compra una guitarra y quiere, pues eso, pues tocar para él, aprender unas canciones, interpretar o cantar las canciones de su intérprete preferido, divertir a la familia, divertir a los amigos, poder estar en una reunión con los amigos tocando la guitarra y compartir momentos de música. Pero yo sé que ese aficionado, si quiere que él se sienta a gusto aprendiendo a tocar la guitarra, no le diga, oye, chico, primero aprende solfeo y después ya hablamos de las posturas y todo esto, porque el solfeo es fundamental. No. Con ese mensaje no lo vas a convencer. Y vas a decir, yo voy a aprender ahora solfeo. Madre mía, con lo aburrido que es el solfeo. Si yo lo único que necesito es saber unos acordes, ¿vale? Y aprenderme que Hey You, de los Beatles, es la menor, sol mayor y re mayor. Yo no necesito más y yo con esto me apaño. Yo no quiero aprender en plan profesional. Es la comparación mejor que podemos hacer con respecto al dibujo y la pintura. Yo, por mi experiencia, sé que cuando viene algún alumno nuevo a aprender a dibujar, yo lo primero que le pregunto es, ¿el dibujo cómo se te da? Y hay algunos que dicen, fatal. Y hay algunos que dicen, no, no tengo problema. Pues mirad, yo he visto, tras un poco de tiempo, que los que decían que no se le ha dado bien nunca el dibujo, dibujan sin problema y hacen sus cuadros con un dibujo perfecto para lo que necesitan para sus cuadros. En cambio, aquellos que venían decían, yo, sin problema. Joder, perdón por la expresión, pero es que lo he visto que dan mucho más, tienen muchísimo más potencial con el dibujo que pueden sacar mucho mejor y lo hacen fatal. A vosotros os quiero dedicar este vídeo para enseñaros que, a lo mejor, corrigiendo unas cositas, unas pequeñas cosas, podéis mejorar lo que hacéis hasta ahora con respecto al dibujo. Porque muchas veces, como he dicho al principio, no es cuestión de aptitud, sino de actitud, es decir, de costumbre de cómo dibujamos. Así que vamos a ver de qué forma podemos mejorar nuestros dibujos. Bien, lo primero que tenemos que aprender, o por lo menos a tener en cuenta, es que a veces, cuando estamos dibujando, no dibujamos nosotros, sino que dibuja nuestro cerebro. ¿Que eso es así? Mira, hay una forma de comprobarlo muy fácil. Yo pongo este ejemplo en el blog, en el artículo del blog, pongo este ejemplo, te decía que te fueras a un caballete, que pusieras un papel, que te pusieras perpendicular al papel, que con una mano cogieras el carboncillo, o el lápiz, o lo que sea, lo apoyaras en el papel, y la otra, estando perpendicular al papel, abrieras tu mano, ¿vale? Y mirando a la mano, dibujaras sin hacer trampa, es decir, sin mirar al papel, ¿vale? Que tratara de dibujarte la mano. Luego, cuando hagas el resultado, te llevará una gran sorpresa, dirás, ¡Uy, qué barbaridad lo que he pintado, ¿no? Lo que he dibujado. Pero luego, a continuación, sin darle importancia a lo que te haya salido, que cojas y hagas lo mismo. Ahora ya mirando el papel y mirando la mano, es decir, mirando las dos cosas, trates igualmente de dibujarte la mano en el papel. Te llevará una gran sorpresa si haces la prueba. Yo te recomiendo que la hagas. Fundamentalmente para que aprendas una cosa, una gran lección, que nos da la técnica pictórica. Y será que en los dos casos verás que has dibujado una mano. Una la hiciste sin mirar al papel, ¿vale? La otra la hiciste mirando al papel. Pero verás que el resultado, aunque haya diferencia, en poco diferirá. ¿Por qué? Porque ninguna de las dos manos será la tuya. Será una mano, efectivamente. Tendrá la forma de los cinco dedos, ¿vale? El pulgar será reconocible. El pulgar, el índice, incluso, se verá hasta la forma, el índice un poquito más corto que el corazón, el anular un poquito más corto, el miñiquis más corto, ¿vale? O sea, hasta incluso eso sin mirar. Pero ni mirando ni sin mirar ninguna de las dos manos será la tuya. ¿Qué pasa entonces? Pues pasa lo siguiente. Que la pregunta que suya hace es, entonces, ¿para qué miro? Si no soy capaz de reproducir mi mano, ni mirando ni sin mirar, ¿de qué me sirve? O más o menos el resultado es igual. Porque, en definitiva, cuando se trata de pintar una mano o un objeto algo reconocible que nosotros reconocemos, nuestro cerebro trabaja por nosotros. Yo, en mi libro, siempre digo que nuestro principal enemigo para pintar a la hora de pintar es nuestro cerebro. Lo difícil en pintura y, consecuentemente, en el dibujo es evitar que nuestro cerebro haga de la suya, vaya a su rollo. Y, como resulta que él siempre se va a conformar con lo fácil, con lo sencillo, con lo que le resulta más cómodo y ya conoce de memoria, pues no nos va a dejar aplicar ninguna técnica. Y, si nos permite alguna técnica, si acaso, va a decir ¿esto qué es? ¿Es una recta? Pues eso es una recta. Pero, para él, le es indiferente dónde empieza la recta, dónde termina la recta, qué inclinación tiene la recta. Le da igual. Al cerebro le da igual. Es una recta. Está bien, sigue, continúa. ¿De acuerdo? Con lo cual, te quiero decir esto. Muchas veces, inconscientemente, no dibujamos mejor porque interviene nuestro cerebro queriendo a nosotros o, a lo mejor, sin querer. La mayoría de las veces interviene sin querer porque nosotros no quisiéramos hacerlo mal, todo lo contrario, queremos hacerlo mejor, que sabemos o podemos, pero este no nos lo permite. Y esto voy a explicar alguna, de alguna forma, cómo, sin quererlo, dibujamos inconscientemente con el cerebro y no por nosotros mismos. Te voy a poner una serie de ejemplos como puede ser el primero de ellos, ya te lo apunto, que es la falta de atención debida. Es decir, muchas veces estamos dibujando y estamos más pendientes de lo que nos está saliendo que de lo que tenemos que dibujar. En definitiva, es lo mismo, sigue trabajando el cerebro. ¿Por qué? Porque trabajamos de memoria. Mirad, yo siempre digo y le digo a los alumnos que es más importante a la hora de dibujar, está mirando la mirada clavada en el motivo y solamente de reojo y viendo lo que nos va saliendo o lo que vamos nosotros interpretando de lo que estamos viendo. Si nosotros prestamos más atención a lo que nos está saliendo que a lo que tenemos que hacer, evidentemente estamos tratando primero de mirar el objetivo. Memorizamos algo, nos venimos aquí, estamos aquí corrigiendo, pero estamos corrigiendo sin saber qué estamos haciendo. Estamos corrigiendo conforme a lo que previamente hemos memorizado de lo que hemos visto. Con lo cual, una de las formas que ya podemos mejorar lo que hacemos es si nos acostumbramos a mirar más y a dibujar menos. pero no se trata de mirar por mirar. Es decir, no, tienes que tener la vista clavada en el objetivo y solamente de reojo mirar lo que estás dibujando. Sí, vale, pero ¿y eso qué sentido tiene? El sentido que tiene es que cuando tú estés observando no estés mirando por mirar. No, 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 no se trata de evitar mirar aquí, no. Se trata de reconocer en el motivo exactamente de tomar las distancias, referencias, medidas, todo antes de hacer una línea comprobarlo muy bien. Esa línea donde empieza, qué inclinación tiene, dónde termina, a qué altura, con respecto a lo que ya tengamos, en qué perpendicular está. En definitiva es utilizar la técnica del dibujo clásico pero oye, prestando la atención cuando cuando yo muchas veces le digo a los alumnos oye, ¿no has visto que esto no está a la altura que debe de estar? Y cuando me responden eso de bueno, más o menos digo, ah, chicos, cuando me dicen más o menos solamente se puede ver a dos motivos. Uno, o has prestado poca atención o segundo, has pintado o has dibujado de memoria. Solamente puede ser porque si tú prestas la atención ya no será el más o menos, ya sabrás exactamente dónde es. ¿Vale? Y ya sabes, la memoria nunca es buena en estos casos, así que mejor no utilizarla. Ya sabes, primera cosa que podemos hacer para mejorar nuestros dibujos es fijarnos más y estar más pendientes del motivo de tomar proporciones, de prestar más atención en definitiva al motivo donde empieza cada cosa. Despacito, ir despacito pero ir comprobándolo todo, dónde empieza, dónde termina, esto, dónde llega, esto, y comparándolo todo. Ya sabéis, es todo un ejercicio de comparación continua y de toma de referencia. ¿Vale? Bueno, pues entonces no descuidemos esas facetas, no estemos más pendientes de lo que estamos dibujando que del motivo, sino al revés. Aquí solamente miramos de reojo viendo lo que nos va saliendo. ¿No habéis observado que muchas veces luego aquí el aficionado al dibujo o el que dibuja en plan aficionado normalmente suele hacer líneas simples o curvas simples y en cambio los profesionales empezamos aquí y empezamos ¿Veis? O sea, es decir, no nos conformamos con una sola recta o con un solo trazo para trazar una misma línea. ¿Por qué? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Pues rectificando conforme vamos comprobando lo que estamos haciendo. ¿Veis? Si lo he inclinado un poquito así y lo vuelvo a comprobar esa línea de la inclinación, pues la vuelvo a modificar y si la compruebo otra vez la vuelvo a modificar hasta que veo que está correcta y entonces me voy a otro lado. Eso es o eso sería lo que sería trabajar bien prestando la atención de vida. Otro de los errores de actitud que nos podemos encontrar es diríamos la postura a la hora de dibujar. ¿Vale? ¿Cómo debemos de colocarnos o cómo debemos de colocar el motivo a la hora de dibujar? Porque no es igual. En absoluto yo lo voy a explicar un poquito. Primero voy a decir cómo debe de ser, diríamos, cómo debemos de dibujar o qué postura debemos de tener para dibujar o cuál es la postura correcta o cuál sería la idónea para dibujar para no dibujar precisamente entre otras cosas de memoria, para evitar y para prestar esa atención que hemos dicho que es necesaria esa atención continua y poder ver de reojo. La postura es evidente, tiene que ser aquella en la que nosotros tengamos nuestro trabajo delante, ¿vale? Y donde sin quitar, es decir, sin tener que mover la cabeza, ¿vale? Podemos ver directamente de reojo el motivo. Es decir, que podamos ver las dos cosas a la vez sin tener que mover la cabeza. ¿Por qué? Porque ¿cuántas veces he visto yo a los alumnos que se cogen y se colocan el motivo aquí a la derecha? Y entonces tienen que hacer así, lo ven, luego vuelven y están así. No, hombre, si haces eso, piénsalo, mira, estoy mirando, memorizo lo que quiero dibujar, vuelvo aquí y ahora ya estoy dibujando, pero lo hago de memoria. Luego, también la misma postura, se colocan el este aquí arriba, ¿vale? Oye, yo no tengo inconveniente de que tengas arriba del caballete, en la parte alta del caballete tengas el motivo, pero siempre y cuando puedas ver las dos cosas a la vez. Si tú necesitas levantar la cabeza para ver el motivo y después volver otra vez a tu papel o lo que estés dibujando para trazar, pues estarás volviendo a dibujar de memoria. Es decir, solamente hay una forma correcta de dibujar, que es teniendo en frente sin tener que mover la cabeza que podamos ver el motivo y lo que estamos dibujando al mismo tiempo. Bien, y ahora os voy a decir cómo no se debe de dibujar para que observéis si vosotros incurrí en alguno de estos defectos. por ejemplo, pegado, estamos dibujando o en el caballete me da igual, pero estamos aquí de tal forma que si yo quiero ver el motivo tengo que quitar la cabeza, tengo que apartarla de aquí, con lo cual ya estamos la misma otra vez, ya estamos dibujando de memoria, ya estamos apartando la mirada del papel ¿para qué? Para observar algo que queremos dibujar o por dónde vamos dibujando, memorizarlo, venirnos aquí y trazarlo. Luego, por favor, no te pegues aquí, retírate lo suficiente, ponte a la distancia, por ejemplo, que es la idónea, que es con el brazo siempre estirado, es decir, tú ponte en un caballete, ponte donde sea, ¿vale?, pero donde el brazo te llegue estirado al lado donde estás dibujando, ¿vale?, no te pegues, no, 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 ¿cuánto te pones así? ¿no?, porque es que donde pones el motivo, donde lo pongas, tienes que mover la cabeza y por lo tanto memorizar para poder trazar. Eso es una de las formas de las que no se debe dibujar. Otra forma, otra forma incorrecta que hay de dibujar que yo no aconsejo, por supuesto, y ahora voy a explicar por qué, es cuando dibujamos así apoyados, por ejemplo, o en una mesa, así en plano, o cuando dibujamos aquí sobre las rodillas, ¿por qué? Pues simplemente es una cuestión de perspectiva. Si yo trato de dibujar algo que tengo enfrente, ¿vale?, y luego lo tengo que pasar aquí, por un lado, estoy memorizando, porque no puedo ver las dos cosas de reojo y a lo mejor si las puedo ver de reojo, ¿sabéis qué? Que eso lo estoy viendo en unas proporciones en vertical y aquí, en cambio, lo estoy viendo en horizontal, con lo cual, la perspectiva me hace que las dimensiones en las que yo estoy dibujando aquí me parece que son las correctas, pero cuando lo pongo en plano estará deformado el dibujo y en los certámenes de pintura al aire libre pues tú verás así todo en un pollete, en una acera, en un taburete, en lo que sea, ¿no? Y estamos así, está. Bueno, ojo, se trata de gente ya experta, ¿vale? Eso es lo primero. Segundo, no se busca la perfección en esos casos, muchas veces lo que se busca es la soltura, tanto en el dibujo luego como con el color, ¿no? Y con la técnica, ¿no? Esos no se están dibujando, esos están tomando una referencia de lo que están viendo para luego convertirlo en una obra de arte, en un cuadro, en una obra pictórica, ¿vale? Con lo cual, no quiere decir, o no te lo pongas como ejemplo de decir, es que yo he visto pintar y dibujar así en la calle, claro, pero no se trata de dibujar una estatua, o no se trata de dibujar un bodegón, o no se trata de dibujar algo, un retrato, tú no verás a un retratista dibujando así y si lo estás viendo es a lo mejor una caricatura, siempre estarás viendo alguien con un caballete, con la persona allí enfrente, ¿sabes? posando y el tío dibujando. O sea, siempre que se trate de hacer un buen dibujo solo cabe una postura, la postura es soporte vertical y la persona o lo que sea o el objeto o el motivo que lo estamos dibujando justo enfrente de nosotros lo suficiente para no tener que mover la cabeza y poder ver las dos cosas a la vez, el motivo y lo que vamos haciendo. Bueno, pues con estos simples ejemplos o estos simples consejos que te doy, pues creo que te pueden servir mucho para mejorar, pero vamos, a la voz de ya, mejorar tu forma de dibujar o los resultados de tus dibujos. Ya te digo, no te consideres que estás, que ya hasta aquí has llegado en cuanto a la habilidad para dibujar porque a lo mejor si te ha fijado y te ha identificado con algunos de estos errores de actitud, que no de aptitud, ¿vale? Pues posiblemente con unos simples movimientos, un simple cambio de postura o de posición, con eso lo puedes solucionar. así que anímate, el dibujo es importante, es importantísimo en la pintura, pero, oye, que somos aficionados a la pintura, que para divertirnos pintando no necesitamos aprender sorfeo, no necesitamos aprender pintar o dibujar estatuas, pero sí unos mínimos, ¿vale? como sería en la guitarra, aprender por lo menos los acordes, si no sabes los acordes, es que no vas a poder ni cantar ni Hey You de los Beatles, ¿no? Bueno, pues esto sería poco más o menos en pintura con respecto al dibujo, aprender lo mínimo, lo mínimo que las cuatro técnicas fundamentales que nos pueden ayudar para dibujar, pero nunca digas que yo no sé dibujar o que nunca se me ha dado bien el dibujo, has intentado aprender esas técnicas, te lo has propuesto, has intentado aprender los acordes en guitarra, pues si no lo has intentado ¿cómo lo puedes decir? Hasta que no lo compruebes por ti mismo, pero yo te aseguro que si lo compruebas al final me vas a dar la razón porque lo he visto, no porque yo lo diga, sino porque he visto cantidad de alumnos que me han dicho eso de que yo el dibujo horrible y al final pues me han demostrado y los he visto dibujar mejor que los que venían ah no, yo el dibujo no tengo problema. Así que ya sabes, anímate, la pintura está al alcance de cualquiera. Nos vemos en el próximo vídeo que no sé de qué irá, pero bueno, será pronto. ¿De acuerdo? Venga, chao. 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 Chao.